de la mesa directiva, representante de los medios de comunicación, público presente, presidente de Puebla de Tabasco. Acudo a esta tribuna a explicar el razonamiento del sentido del voto de un servidor ante el dictamen por el que se reforma la ley de deuda pública. En primer lugar, el origen del dictamen deviene en principio de la reforma constitucional aprobada recientemente en este Congreso y ante la cual se estableció el peligro de dicha reforma y sus consecuencias. Hoy en día se pretende dar causa ilegal a esa reforma, flexibilizando los mecanismos de endeudamiento de corto y largo plazo, tanto para el Estado y los municipios. Compañeros diputados, esto es un problema de confianza. La confianza no es un acto de fe. La confianza debe consolidarse día con día con resultados tangibles que se da bajo un estricto sentido de transparencia y rendición de cuentas. No por esperar a consolidar los mecanismos de fiscalización y de control vamos a dejar un cheque en blanco. En las leyes vigentes están la regulación necesaria y año con año cuentas públicas van y vienen sin que la ciudadanía perciba acciones concretas en contra de aquellos que han desfalcado al Estado. El dictamen propuesto establece aún mayores flexibilidades para el Estado y los municipios, que deja en amplia desventaja a la ciudadanía sobre estos mecanismos de endeudamiento y que pueden salirse de control. En primer lugar, debo recordar cuando desde el Ejecutivo se planteó la posibilidad de garantizar el 100% de las participaciones federales y el 25% de las aportaciones ante empréstitos autorizados por el Congreso. Hoy ya es una realidad en la cual tanto el Estado y los municipios pueden endeudarse sin limitación. Con autorización del Congreso, de acuerdo al artículo 8 bis y 25 bis del dictamen, el día de ayer en la Comisión el comentario de la falta de límite al endeudamiento era en congruencia a que en ningún otro Estado se establecía límite. Sin embargo, sí existe hoy en día un Estado donde se establecen límites, el Estado de Tabasco. Recordemos que apenas en el 2008, en una reforma aprobada por el PRI, se fijó un límite al endeudamiento aprobado por el Congreso que no fuera mayor del 15% de los ingresos ordinarios. Hoy el límite de acuerdo a la reforma planteada es el 100% de los ingresos ordinarios. Es decir, este Congreso con esta reforma podría autorizar al Estado a endeudarse por 14.200 millones de pesos. Además de los 14.200 millones de pesos que podrán ser autorizados por el Congreso, también se dará vida al nuevo límite inferior de la deuda a corto plazo del 15% de los ingresos que vienen siendo unos 2.300 millones de pesos en el caso del Gobierno del Estado. Los cuales los podrán solicitar año con año. A un lado a lo anterior, esta reforma quita el derecho que se está plasmando en la ley vigente para que la Comisión de Hacienda solicite la información que requiera para la evaluación de la aprobación de la solicitud del empréstito. Y por último, en este dictamen se hace evidente el dictamen de la reforma constitucional, no se entendía por qué los municipios habían propuesto los mismos mecanismos para el Estado que a los municipios. Principalmente el eliminar el candado constitucional para trasladar una deuda de corto plazo a otra administración. Pero este dictamen, aprobado por la Comisión de Hacienda, es una verdadera joya, porque en esta establece que la deuda de corto plazo para el Estado sí puede ser trasladada de una administración a otra. Pero en el artículo 25 del dictamen a los municipios, perdón, los municipios, no cabe duda que se compruebe la intención de excusarse a los municipios para que el Estado se sirva y pueda endeudarse de manera grande trasladando deudas de corto plazo a la siguiente administración. Compañeros diputados, les pido a ustedes que en un acto de conciencia y en defensa de la sociedad tabasqueña podamos revertir esta reforma. Porque el monto de los catorce mil doscientos millones hoy en día parece alejado de la realidad. Pero la forma de conducir las finanzas públicas en la administración nos impide dar un voto de confianza. Y más, cuando el Secretario de Finanzas se ha comportado con total opacidad y falta de transparencia ante los cuestionamientos públicos. Y cuando el Secretario de Planeación no previó que al imponer un programa social no programado le iba a ocasionar un boquete financiero al Gobierno del Estado y a los recursos del pueblo. El manejo de la deuda pública es un asunto que va más allá de la situación de crisis actual. Pensemos en el futuro y seamos responsables ante esta reforma. La única forma de que esta soberanía sea el garante del bien común es ejerciendo su poder de contrapeso del Ejecutivo. De otra forma, este Estado seguirá hundido en la opacidad y tal vez en la falta de rumbo claro hacia el futuro. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.